Bueno amigos, a muchos de ustedes me han estado preguntando a través de mis redes sociales que vuelva a consultar las cartas y pregunte qué fue lo que le pasó al submarino que desapareció con 44 tripulantes que venía del puerto de Mar del Plata en Argentina. Y en el pasado yo estuve viendo y vi que el submarino no iba a aparecer todavía, que los tripulantes iban a morir y que eventualmente el submarino iba a aparecer. También vi que se había extraviado y que habían tenido fallas con el sistema de navegación del submarino donde mostraban las cartas en ese entonces que ellos habían perdido la vista y no sabían por dónde estaban, a dónde se estaban dirigiendo y estaban perdidos. También los vi que estaban estancadas en una especie como de roca o de cueva en el mar donde había quedado la nave. Pero nunca pregunté qué era lo que en realidad le había pasado al submarino, sino cuando estuve en Chile, en el matinal de Chilevisión. Y en ese entonces las cartas habían revelado que el submarino había sido atacado por dos misiles causando que el submarino se haya hundido y hayan perdido la vida a los tripulantes. Entonces ahora que yo pregunto nuevamente a las cartas a ver si revelan algún dato fuera del que ellos han mostrado, dicen las cartas, vuelven y recalcan que la mujer que estaba en el submarino, o sea la emperadora, al parecer como dicen las personas o los medios de que estaba embarazada, sí confirma una mujer embarazada y vuelve y muestra que fue la primera persona que murió. Dicen las cartas que el submarino fue atacado, que fue atacado por misiles debajo del agua, por territorio que viene siendo de una nación blanca, que es muy probable de que pueda ser inglesa. Marca mucho la energía de los ingleses, pero también marca la energía de otro país. Muestra que hubo una persecución porque al parecer el submarino entró en aguas o en territorio ajeno, sin permiso, porque aquí muestra más que nada como una violación o algo por escrito que muestra que el otro país se sintió amenazado y muestra que dos países reaccionaron y que causaron que el submarino terminara en derrumbado. Dicen las cartas que hubo un diálogo entre los dos países, pero aparentemente también muestra que se rompieron leyes internacionales y que lo que pasó con el submarino fue un ataque. Dicen las cartas que aparentemente el submarino muestra que hubo una, que la tripulación de Argentina intentó comunicarse con estas personas, pero no le hicieron caso. Dicen las cartas que eliminaron el submarino y que hubo un impacto como si fuera de armas o misiles contra el submarino causando que el submarino fuera destruido. Dice que los tripulantes del submarino se sintieron atrapados, se sintieron atacados y que el submarino tuvo dos impactos causando la mayor parte de las pérdidas en el segundo impacto. O sea que los tripulantes murieron en el segundo impacto, pero la primera persona que murió fue una mujer embarazada, una emperadora, porque muestra que es una mujer de poder. Entonces, para responder a las preguntas de qué pasó con la tripulación, muestran las cartas que fue un ataque de dos lugares, dos naciones diferentes. Ahora, lo más interesante del caso es que mi guía vuelve e insiste de que el submarino va a ser encontrado y que mucho de lo que viene siendo el rescate del submarino tiene mucho que ver con China y Rusia, con lo que es la colaboración de Rusia por medios de tecnología para ayudar a encontrar el submarino. Entonces, yo sigo insistiendo que el submarino lo van a rescatar. Dicen las cartas que en cierta manera es una violación a leyes extranjeras, la cual los países que atacaron el submarino no van a tomar responsabilidad o van a admitir que cometieron un error. Entonces, el caso eventualmente se va a resolver, pero no vamos a tener buenas noticias sobre la verdadera razón por la cual fue derribado. Bueno, amigos, yo soy Dessere Tavares. Espero que ustedes puedan tener un poquito de respuestas a través de esta lectura. Mis mejores deseos y mis oraciones para las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA que en estas navidades y en este cierre de años se encuentran lejos de sus seres queridos. Es una triste pérdida para todas las personas en Argentina y alrededor del mundo tener que pasar por un evento tan trágico. Espero que ellos puedan encontrar la paz y que estas almas puedan también tener un poquito de cierre con todos sus familiares. Yo soy Dessere Tavares. Nos vemos la próxima vez. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales a través de deseretavaresoficial.com Dessere Tavares en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!